G-G-G-O For, 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 ever Nada, nada como estilo Valhalla Mi vida pues te llamas, cada día es una trama No sé ni por qué me llamas, si me vi luego nunca llegaba Mi vida pues te llamas, cada día es una trama No sé ni por qué me llamas, si me vi luego nunca llegaba Salgo buscando perder, la causa de mi efecto lo sé Casa ya son las doce, tanto borde que destrocé Viajando en el mundo de animas, no hay nada que me reprima Mi triunfo en lo que os aproxima, fuck al que me subestima No, 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 y ahora me falta todo Me hundo en el lodo pero no llega mi hora No, 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 y ahora me falta todo Me hundo en el lodo pero no llega mi hora Sé que no entiendo todo al momento, mi mente piensa en causas y efectos No quiero hacerlo, no puedo ni verlo, esta mierda me detiene y me arroza en el tiempo Que no debo, pero sigo en el juego Quizá vuelvo para sentirme como nuevo Voy atrasado pero no puedo volver, estoy caminando sin mirar adelante Aún no es mi tiempo y no sé por qué, la muerte vino a encontrarme otra vez Desde que te fuiste tristeza me enviste, te grité tantas veces pero no lo percibiste Te dije quédate, solo que tú no quisiste, ya no quiero volver y no sé pa' dónde irme No, 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 y ahora me falta todo Me hundo en el lodo pero no llega mi hora No, 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 y ahora me falta todo Me hundo en el lodo pero no llega mi hora No, 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 no No veo destino en mi camino, soy sincero porque digo que esto siempre es irritante No, 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 no Nadie toma mi mano y aunque penses algo nunca es para encontrarte No voy a volver, qué importa si eso me hace sentir bien No voy a volver, qué importa si eso me hace sentir bien No voy a volver a pararme en tu camino y lo tengo que entender No voy a volver a pararme en tu camino y lo tengo que entender Ella, ella pidió perdón Ella, ella pidió perdón Nunca jamás me iré Pero nunca jamás se quedó Ella, ella pidió perdón, ella, ella pidió perdón Nunca jamás me iré, pero nunca jamás se quedó Entiendo que tus problemas no los puedo resolver Y que todo lo que hago es solamente para vencer Entiéndeme tú ahora, que no quiero regresar Y que todo lo que dices me hace volver a empezar Mi vida pues te llamas, cada día es una trama No sé ni por qué me llamas, si me apilgo nunca llegaba Mi vida pues te llamas, cada día es una trama No sé ni por qué me llamas, si me apilgo nunca llegaba